Hola que tal, bienvenidos un día más a mi canal para los que seáis nuevos o la primera vez que os paséis por aquí yo soy Raquel, este de aquí atrás es Lilo y esto es RackBCN esta semana tenía pensado subiros el vídeo de haul de rebajas pero ya sabéis que ha caído una gran nevada en Madrid y los pedidos como que van con un poco de retraso así que supongo que esta semana lo acabaré recibiendo y os lo hago para la próxima pero aún así tenéis un nuevo haul en este vídeo que es un haul muy muy especial porque no es solamente para mí ahora se ha cambiado de lado, ahora este lado Lilo y os digo que es un haul muy especial porque no solo tenemos cositas para nosotras sino que esta vez también hay cosas para... sí, lo habéis adivinado, para este señorito así que si queréis ver cuáles son estas cositas y estas cucadas de jerseicitos para mi Lilo quedaros a ver el vídeo ven a saludar antes de nada que hoy vas a ser modelo un modelo muy guapo por cierto en eso sí que estamos todas de acuerdo, ¿verdad? sí bueno pues mientras tanto vete a tu sitio que empezamos con mis cosas y acabamos con las tuyas ¡corre! ¡ay! se ha enfadado ¡uy! se ha enfadado ¡corre a tu sitio! ¡corre! ¡sube! y como siempre antes de empezar os diría que nos siguierais en redes sociales sobre todo en Instagram que os lo voy a dejar por aquí porque además de hacernos muchísima ilusión nos podéis seguir cada día y podéis descubrir nuevos trucos, recetas, consejos, productos que os enseño por ahí en Stories ahí os lo dejo para que nos sigáis otra cosa que os tengo que decir es que todo lo que llevo el labial, el maquillaje os lo dejo abajo en la cajita de información así como los productos que os voy a enseñar las prendas mías como las de Lilo en la cajita de información tenéis todos los links directos y así no os tenéis que preocupar en buscarlos bueno pues vamos a empezar con este haul que son poquitas cosas ya os aviso así que no va a ser muy largo que se trata de una tienda que se llama Light in the Box que ya os hice otro vídeo lo tenéis por ahí en mi canal que también os lo dejo abajo en la cajita de información y esta vez además de enviarme cositas para mí han enviado cosas para Lilo lo cual me ha hecho muchísima ilusión y os prometo que son cosas super cookies que os van a enamorar en esta tienda tenéis diferentes productos de todo tipo a precios low cost super super bajos también os digo como siempre me preguntáis el tema de los envíos si que es verdad que suele tardar un poco más de lo normal pero nunca he tenido ningún problema de que me paren ningún pedido en la aduana yo esa es mi experiencia y ha funcionado todo muy muy bien bueno pues no me enrollo más y vamos a empezar con la primera prenda que no es nada más y nada menos que este vestido que llevo puesto es un vestido mini que tiene el detalle este aquí de las manguitas yo no he podido hacerme un lazo porque estoy hoy sola en casa y lo tengo un poco difícil pero os digo que es muy bonito el estampado animal print que ya sabéis que es uno de mis favoritos y este es un estampado animal print en colores así grises y negros y la verdad que es muy muy chulo la tela deciros que es una tela finita es un rollo camiseta yo creo que lo voy a combinar con unas medias negras tupidas como con unas botas así estilo militar de estas que se llevan ahora tanto y una chupa de cuero y creo que puede quedar muy muy chulo la segunda prenda que os quiero enseñar es este vestido de aquí en rosa chicle que la verdad os tengo que decir que en la web tenía otro color un poco más diferente más apagado no tan chicle pero bueno no me acaba de disgustar del todo como veis es así en canalé finito finito y además lleva el tema de las sombreras que ya sabéis que favorece un montón y el cuello es así un poquito subido también es de manga larga es mini y también creo que con unos complementos rollo como una diadema le puede dar un toque así muy knife y puede quedar muy muy chulo os vuelvo a decir que los precios y los links os lo dejo abajo en la cajita de información pero que son precios súper súper baratos y si no me equivoco este vestido también lo tenéis en diferentes tonos otro vestidito que me he cogido es este de aquí que es en negro este también es de canalé pero es un canalé más grueso que el anterior el escote es bastante amplio por lo que lo podemos llevar de manera sexy que es como a mi me gusta o bien con los hombros caídos o un hombro así otro hombro no es decir que nos puede dar mucho juego este vestido es larguito y también pues combinándolo con cinturones con un chaleco por encima con unas botas o incluso con unas sneakers creo que también puede dar mucho mucho juego y al fin y al cabo pues un vestido negro siempre es un básico en nuestro armario la tela no es muy gruesa es más bien finita os digo que todo es la talla S lo que he cogido así que talla perfecto talla muy bien y no tengo ningún problema y el último de mis vestidos por lo que veo he cogido uno de cada color eso está bien porque si no ya sabéis que me decanto por el negro y al final todo mi armario acaba siendo negro y este es un vestido blanco que tengo un poco de miedo porque creo que transparenta un poco tenemos que tener cuidado con las prendas que ponemos debajo o si no una idea que os doy es que yo tengo dos vestidos básicos de licra así uno en negro otro en blanco y ahora que pienso debería comprarme uno color carne pero es que odio, odio, odio la ropa interior las combinaciones y todo en ese color carne color bisón que lo llamaban las abuelas y no sé me produce un poco como de rechazo bueno pues lo que os decía que con un vestidito de estos una combinación así ajustadita al cuerpo blanca podemos salvar el que se transparente ya no solo para este vestido sino también que es un truqui si tenéis algún vestido en casa que no os lo ponéis por eso porque transparenta estas combinaciones las podéis encontrar en estas páginas o incluso en H&M en la sección de básicos o en Primark y ya os sirve para todo ese es un raki truqui bueno que sigo con el vestido y os lo enseño es también así con el cuello un poco subidito así como caja pero más bien abierto es de manguita larga y además tiene estos puños así como más trabajados y también viene como en un canal queda mini mini así que también si no os atrevéis mucho pues con unas medias tupidas os puede solucionar el problema os digo de verdad que es que luego al final acabamos siempre tirando de básicos y con el juego que hagamos de los complementos pueden quedar looks super chulos y ahora sí que vamos a por este señor perezoso de aquí atrás que tenemos tres jerseycitos tres prendas para Lilo a cual de ellas más chula Lilo ven que te toca ven aquí que te toca ven ven aquí se toma su tiempo para venir claro ay bueno ahora me doy cuenta que si te cojo a ti no puedo enseñar las prendas mmm ay mirad el primer jerseycito de Lilo super super navideño con un reno es muy chulo a mi no me puede gustar más y deciros que lo tenéis también en varios colores y yo he cogido este negro porque es como más seriote así para mi Lilo guapo hombre el modelo Lilo tenemos aquí con este super jersey de reno con la naricilla aquí es super cookie este mirad que bonito además que este es como más gordito y yo creo que la abriga bastante estás muy guapo Lilo eh hoy haces tu de modelo el tamaño que he cogido también lo tenéis abajo en la cajita de información y queda super cookie puesto y super entrañable porque se le ve así la naricita además mirad la lana es bastante gruesita así que os tengo que decir que si que abriga y está muy muy bien hecho y muy bien acabado creo que no llegan a los 10 euros cada trajecillo de Lilo así que para las que os gusten os podéis hacer con un montón de looks para vuestras mascotas y hay varias tallas el segundo que os voy a enseñar también es super cookie a mi me recuerda como a un pijamita de estos de bebé mirad que cosita más bonita es como de felpa así en estrellitas yo lo he cogido en gris pero también que sepáis que lo tenéis en varios colores y este quizás le queda un poquito corto si le hubiera cogido una talla mayor creo que le iría mejor pero bueno aún así es muy bonito y la verdad que me encanta como le queda puesto no sé da más la sensación como si fuera un pijamita el hilo aunque aquí en casa no lo necesitamos que tiene calefacción y la verdad que aquí en casa está está a gustito el hilo te ha gustado eh vaya en este haul tú también has pillado eh y aunque no es de lana como es así de esta telita así de felpa creo que es muy muy calentito ya veis que el hilo no colabora como siempre así que nada os lo enseño yo directamente y la tercera prenda del hilo es este que también me flipa mirad que bonito que tipo macarrilla así con sus calaveras en rojo y en negro y lo que me gusta es que tiene el cuello bastante grande con lo que yo le hago es que se lo doblo y queda así mira ahora que guapo estás que guapo a ver ven ven aquí que te doy una cosita ven mira que chulo te gusta eh es muy bonito este jersey eh es así un poco de gamberrete pero mola a que si el hilo está muy chulo y es muy muy bonito lo que quizás echo de menos es que no tenga para enganchar atrás porque tengo otros jerseys de lilo que se enganchan así uno en cada pata con una gomita y como que se le aguanta más al cuerpo y creo que le abriga un poquito más pero este es precioso y también lo tenéis en otros colores bueno pues ahora sí que estamos equipados no solo yo sino también lilo para esta temporada de frío tiene sus nuevos jerseycitos que le van a venir super bien quiero que me digáis en comentarios que os ha parecido estos jerseys y mi ropita que es lo que más que es lo que menos os ha gustado como siempre y que apoyéis nuestro trabajo con un like muy grande o un comentario que es muy importante de verdad porque ya sabéis que youtube y los algoritmos y todo esto tiene mucho que ver a la hora de conseguir visualizaciones o no bueno pues voy a llamar a Lilo y nos despedimos ven Lilo otra vez para aquí ahorita voy a trabajar si si pues lo dicho espero vuestros comentarios y esos piropos para Lilo que ha estado muy guapo con sus jerseys deciros como siempre que nos sigáis en redes sociales que os suscribáis al canal por supuesto si aún no estáis suscritos y os mandamos un beso enorme y esperamos veros en el próximo vídeo adiós la habéis escuchado que te ha pasado es que ya o sea ya como empieces a saber decir adiós a la gente flipamos Lilo en serio que has hecho porque te he hecho así fuera un bostezo así una cosa rara que te ha salido no sabes es lo más este perrito es lo más ah nos vamos a la calle que te lo has ganado ya vale Lilo te pongo al jersey y a la calle que te pongo al jersey que te pongo al jersey que te pongo al jersey